Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Iris? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches a todos. Gracias igual, bienvenida. Muy amable. Bien, gracias aquí. Estoy llegando de trabajar. Vaya, mire, bendito Dios. Sí, ya. Y triste porque ya terminamos, pero de verdad me ha gustado muchísimo, muchísimo. Cosas nuevas hemos aprendido. Muchas cosas. Sí, muy, muy, muy. De verdad que me alegra. Sí, de verdad. Nosotros hemos recibido, sí, bastante. Nosotros en, como Procap siempre recibimos capacitaciones así, en ventas, pero igual de todos, de todos se ha aprendido mucho. Y hoy he aprendido varias cosas nuevas que las estoy ya poniendo en práctica. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad, por tener la paciencia de estar acá. No. Y de perseverar, ¿verdad? Y eso es bien importante. Excelente. Sí, sí, pero sí. Muy amable. Estamos para servirle, pero nos recomiende ir. Sí, va. Ay, sí, hombre. Le voy a mandar el currículo. Ah, sí. Excelente. Un gusto. Bendiciones. Gracias, Iván. Buenas noches, Tanchito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok, ya se reporta en el chat. Tránsito, Majano. Buenas noches, Lick Matilla. Esperando, ¿compiese la reunión? Vaya, pues, este, veo que aparecen dos, dos cuentas. No sé si están dos dispositivos. Sí, aunque no me abría, si no me abría la compu, por eso abrí el teléfono. Ah, está bien, no hay problema. Ahí puede tenerlo, tranquilo. Si, si cree que no hay problema ahí, que se le va a cortar, ahí déjame. Vaya. Bendiciones. Gracias, Iván. Buenas noches, Giovanni. Hola, hola. Giovanni. Hola, Lick. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por aquí, conectándome ahorita. Perdido los autos otra vez. Ah, vale. Es que tengo uno, pero solo uno me funciona. Entonces, ahorita estoy buscando. Tranquilo. Tranquilo, estamos acá. Ok. Bueno, gracias por estar acá. Gracias a Iris. Gracias a Tránsito, Giovanni. Sí le voy a pedir, fíjense que quisiera cerrar pues con... Con broche de oro y pues con el apoyo de ustedes. Yo sé que a veces hay casos especiales cuando se transportan de un lugar a otro. Obviamente, por seguridad, tal vez no es bueno con la cámara abierta, pero sí se nos ha pedido como parte de los reportes que siempre recibimos, lineamientos. Que es bien importante para que les cuente la asistencia, que estén con la cámara activa. Entonces, les voy a agradecer, por lo menos en esta clase final, estemos activados. Y pues, yo sé que algunos a veces están trabajando, etcétera, pero sí les agradecería. Así que esas son parte de las indicaciones que nos recomiendan. Y así también nos conocemos y les vemos por ahí. Excelente, ya estamos ahí. Ok. Solo tengo ahorita tres participantes. Esperemos que en estos dos minutos que faltan para las ocho y cinco quedamos adicionales, podamos estar pues todos activados. Ya para cerrar la última sesión. Así que, ahí estamos, ¿verdad? Con todos los power. Veo que en el chat ya se reportó Iris, Tránsito y Giovanni. Les agradezco. Vamos a esperar por ahí a los demás compañeros. Que me faltan, que sería Fermín, Ana García, me falta Selena, Ina, me falta Yesenia, Tania, Delia, ya se me quedaron los nombres de la mayoría. Luis Hidalgo, que me extrañó que no no estuvo ayer. Hola, Ibi, se conecta por acá. Ok, presento. Hola, Lick, buenas noches a todos. Un placer, bienvenida. Ok, esta es la sesión número 8. Hemos perseverado hasta el final. Gracias, Giovanni, ya está ahí, pues, con la cámara activada. Excelente, gracias. Ahí estamos, ya sí, encontré que tenía estos audífonos, que fallan un poquito, estos ya están bien. Vale, muchas gracias. Ok, tranquilos, a los que de verdad tengan algún problema de fuerza mayor, es comprensible, digamos, que van de camino, están en un lugar que no pueden activar la cámara. Les voy a pedir que lo tomen, pues, a consideración. Este día, pues, nos enviaban como para hacer un refresh, ahí un refresh de los lineamientos. Siempre son eso, ¿verdad? Así que, bienvenido, bienvenido. Hola, Fermín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, pues, con todo? Saludos ahí a todos los compañeros. Ahí estamos ya. Excelente, un gusto. Gracias, igual. Para servirle. Ok, ahí está Fermín, siempre con energía. Ponga presente, por favor, ahí quienes recién ingresan, para tomarles ahí la asistencia, que me queda en el blog de notas. Este día vamos a cerrar el día 8, el roleplay número 2. Yo, pues, traigo lo que es una presentación bastante corta, porque va a ser bastante ameno, aclarándoles de que por el tiempo no vamos a poder hacer como en una capacitación grupal y en un salón. De hecho, hablaba ahora con Fermín en la tarde, le decía de que vamos a tocar nada más los aspectos de los roleplays con los comentarios que ya me hicieron. las dudas que tienen, las consultas que me hicieron. Así que, por favor, ahí vamos a estar ahí pendientes. Regáleme un segundito, permítanme. hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Va, excelente. Ok, día 8, roleplay número 2. Vamos a ver quiénes más se conectan. Fermín ya puso presente, y por ahí estábamos extrañando a Luis, y creo que ahorita ya se reportó. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Ajá, gusto saludarlas. Excelente, bienvenido, un placer. Gracias. A la orden. Saludos a Tania González, bienvenida. Hoy este día, pues, cerramos, y sí me pedían, como parte de los lineamientos, que estemos con la camarita activada, porque hoy es la última sesión. De hecho, en todas tenemos que estar, ¿verdad? Porque después supervisa la asistencia y el video en YouTube. Así que, les voy a agradecer, pues, que este día estemos activada la cámara. Salvo que sea motivo de fuerza mayor, me lo pueden escribir ahí en privado, en WhatsApp privado, y me explican la razón. Yo con gusto entiendo. Y de hecho, yo también exponí algunos detalles. Por ejemplo, cuando van en el autobús, o van en el vehículo, solo van escuchando, es comprensible. Así que, les agradezco. Y si de repente no me escriben, pues, al final, me escriben y que me dicen que iban de camino o cuando se incorporen. Esos serían los lineamientos. Gracias, entonces, por reportarse. Tania ya se reportó ahí. También Brenda. Buenas noches. Ok, vamos a esperar si se puede comunicar, Tania, ahí con audio, y Brenda. ¿Quién más? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tania? Mucho gusto. Bien, gracias, igual, un gusto. Ya lista, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Si han dado caso, desactivo, ahí, porque estoy con mi bebé. Vaya, está bien. Excelente. Muchas gracias. a la orden. Para servirle. Gracias. A la orden. Delia, ¿qué tal? Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenida. Saludarlos. Sí, gracias, gracias. Un gusto. Por aquí, mire, está atenta a la capacitación. Excelente, muy bien, hoy es la grabación. A la orden. Se lo quiero comentar, vengo llegando a mi casa todavía. Acomódese. Ajá, ahorita voy a terminar de acompañarme y luego encierto a la cámara. Por favor, le agradezco, muy amable. Gracias. Excelente. A la orden. Buenas noches, Selena. He copiado, ya le capté ahí el mensaje. Vamos a esperar que llegue a su destino. Muy amable. Yesenia González, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. Para servirle. Ok. Carlos Maradiaga, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Ok, excelente. Bienvenido. Muchas gracias. Ok. Bueno. Vamos a dar el último minuto para iniciar con 55 minutos y un poquito más que siempre damos como un extra. Les comento que la sesión de hoy es el Roleplay 2. En resumen, el día de ayer hablábamos de saber escuchar y cómo visualizar escenarios, que a veces no lo hacemos, pero obviamente hoy creo que sí lo van a tomar en consideración por el hecho de que es un ejercicio muy positivo el visualizar, ¿verdad? El escenario posible, tanto el escenario físico como también el escenario emocional. Por eso les he dado bastante la parte del cerebro, que no se les olvide que 40% son las emociones, 45% es el instinto de sobrevivencia, que es el más agresivo, ¿verdad? Eso no se les olvide, porque les va a ayudar para controlar y cuando alguien se active en el instinto que se oye feo, pero es una realidad. Eso lo pueden encontrar ya con las nuevas tendencias de neurociencia. El cerebro animal, pues el que reacciona agresivo, reacciona por supervivencia, etc. 45% de decisión, 40% el emocional y un 15% le queda al cerebro racional. Por eso dice, por ahí el libro, véndele a la mente y no le vendas a la gente. Si sabemos ir conociendo la mente de las personas, pues va a ser un éxito total. Así que voy a proceder a cerrar el chat acá, voy a ver los últimos mensajes. Nos habíamos quedado hasta Carlos. Ahorita me aparece Ana García. Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un placer saludarle. Bienvenida. Gracias, gracias. Para servirle. Y por ahí me dicen que está bien, repórtenme quienes no pueden activar el micrófono o la cámara para que quede evidencia. Y yo eso lo mando después como reporte. ¿Por qué razón? Por fuerza mayor quienes no activan la cámara. Para los demás sí les pediría que la activemos porque están pues siendo auditadas las sesiones en... Después que se suban, ahí en YouTube. Excelente, entonces voy a cerrar el chat. Aparecen ya quienes no pueden. Está copiado. Brenda, yo ya le copié acá el mensaje. También Selena, ya estamos bien. Copiado. Yesenia también. Carlos, Ana. Fátima también se presenta. No sé si puede saludar por micrófono para dar inicio a la clase. Las primeras asistencias ya están tomadas. Ok, Brenda ya dijo que no puede. Ok, vamos a comenzar. Voy a cerrar el chat y voy a presentar. Le voy a pedir a... Ahí a Giovanni si me confirma cuando ya esté la presentación. Yo tardo unos cinco segundos. Sin activar. Esperamos por ahí un poquito. Listo, Lick. Ahí estamos ya. Excelente. Ok, muy bien. Hemos llegado al final. Hacemos acá la segunda lámina. Un breve repaso. Día cinco, cierre de ventas. Seis consejos para cerrar más ventas. Cierre de ventas roleplay parte uno. Y el día ocho, que es ahora, cierre de ventas roleplay parte dos. No se les olvide, si no anotaron, pues con gusto me pueden escribir en privado y les doy un feedback. Les puedo mandar capturas de pantalla o algo adicional para que no se les olvide los diez tipos de clientes, ¿verdad? Estábamos el cliente desconfiado, el escéptico, el que era el muy discutidor, etcétera. Les va a ayudar para su soporte de material didáctico y material de apoyo. Ayer veíamos nada más dos cosas. Saber escuchar, es decir, hacer buenas preguntas, escuchar bien, ver la parte emocional de los clientes. Nos va a ayudar muchísimo. Les repito, 45% cuando está protegiendo con defensa casi personal, como karateka, ¿verdad? Es porque se activa el instinto animal, ¿verdad? Y cuando es emocional, es más la parte de qué puede procurar ahí. A veces, no sé, se nos pone el cliente como melancólico, se nos pone en tono de víctima, etcétera. Ya ustedes sabrán lo mejor y tendrán los guiones como de diferentes escenarios que se les han presentado. Y ahora vamos a ver prácticamente lo que es los clientes insatisfechos. Vamos a ver cómo se hace el rol uno a uno, cómo se hace el cambio de roles, cómo hacemos el inventario de fracasos. Eso sería prácticamente lo que vamos a ver ahora. Repito, clientes insatisfechos, los roles uno a uno, cambio de rol, el inventario de fracasos, pero también vamos a ver cuando nos toca estar haciendo como cuando estamos en los restaurantes que está lleno y el mesero se desborda de mesas que él tiene la capacidad de atender y le toca estar con un montón de clientes, ¿verdad? Así nos pasa a veces en las ventas que tenemos de repente saturación. Vamos a ver cómo hacemos eso este día. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con las primeras imágenes y voy a ir uno a uno para quienes yo les hablé. Según el orden que les llamé, así voy a hacer las preguntas porque dijimos que iba a ser práctico y les anticipo. El primero que va a participar sería Fermín, luego sería Celina y luego sería, vamos a ver, no pudimos contactarnos, pero igual creo que pudiéramos debatir acá algunas preguntas de las que me mandó Carlitos y alguien más pues que seré era, no sé si era Ana, igual me puede decir porque habíamos quedado que me mandaran en el privado las preguntas. Así que fíjense bien, voy a dar la introducción. Bueno, ahí vemos un chico como que parece Marshmello, ¿verdad? Pero no es Marshmello, el DJ famoso. ¿A qué se le viene en la mente, Fermín, cuando vemos ese personaje del lado superior izquierdo que está así? Nos está haciendo bad, bad, malo. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos observar ahí? Fermín. Hola, hola. ¿Se nos puede? Sí, hola, hola. Buenas noches. Como un cliente, cuando está así, o sea que, un cliente que no nos quiere apoyar, va. No quiere, digamos, digamos, no, o sea, cuando nos hace así es como que nos ha bloqueado, va. Entonces, un cliente que, no sé cómo explicarle, va, pero un cliente que no quiere apoyarnos. Bueno, ok, le voy a decir tres tipos. Porque fuera así es que nos quiere apoyar, ¿verdad? Exacto, tres tipos, tres tipos de ese que está así. Primero, nos va a llegar cliente, fíjense bien, tanto que visitemos o que no visita, eso se llama el cliente insatisfecho, el que le empieza a dar dislike, el que empieza a darle no me gusta. Por ejemplo, hay uno que viene enojado con el servicio que se le ha dado, ¿ok? Y a veces viene con el primero de la marca que encuentra, puede haber sido otro compañero de otra zona o etcétera, y viene disgustado. Entonces, está insatisfecho por el mal servicio o de las clases anteriores, algo que le prometimos, no se lo dimos, ¿ok? O exageramos en las expectativas o exageramos los beneficios que íbamos a darle y fallamos. El otro escenario es cuando vienen de la competencia, vienen molestos y dice, mire, yo quisiera que usted me presente su oferta, sería que viene molesto con la competencia, ¿ok? Y la otra sería clientes que ya por naturaleza muchas veces cuesta que se logre una satisfacción, pero eso ya es una cuestión personal, ya es algo como emocional, y que realmente ya llegamos a un momento que ya pues vamos y hemos hecho todo por satisfacer, sus necesidades y casi nunca pues va a estar con las expectativas. Y entonces les comento esos tres escenarios y voy a mencionarles lo que estábamos abordando con el compañero Fermín. Entonces, si gusta, nos hace la antesala Fermín de lo que estamos hablando con los clientes que, normalmente por los precios, que la competencia, cuéntenos un poquito y vamos a ver cómo hacemos el escenario y los roleplays en este momento. Adelante, Fermín. Sí, por ejemplo, lo que hoy logré recopilar va de una forma rápida y de una forma, como usted dijo, que no hay mucho tiempo. Entonces, he formulado algunas preguntas que van como al grano, directa. Por ejemplo, hay algo que cuando nosotros visitamos a un cliente, lo primero que ahorita nos dicen, tengo producto, los precios que andas tú están altos, por una desigualdad de precios que hay, porque unos lo andan, el mismo producto lo andan más cómodo, otros lo andan más caro. Entonces, en mi caso, lo ando caro va. Entonces, los clientes dicen, no te puedo comprar porque lo andas caro, y la competencia lo andan más barato. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Entonces, esa sería una objeción, ¿verdad? Exacto. Ok. Rapidito. Hablábamos con Fermín hoy en la tarde. Obviamente, el tiempo no nos alcanzó, pero él me exponía a ese caso. A veces, cuando es por tema de precios, y siempre ponen el argumento de que la competencia anda más bajo. Voy a hacer un análisis de las palabras que mencionaba Fermín. Primero, cuando dice los mismos productos, hay que poner atención en lo siguiente. Cuando decimos los mismos productos, acuérdense que hay diferentes niveles. Está el producto básico, el producto intermedio y el producto premium. Y aunque sea un producto que satisface una necesidad. Puede ser un medicamento, puede ser un suplemento, en el rubro en que ustedes están, ¿ok? O puede ser, no sé si ustedes abarcan lo que son soluciones adicionales. Por ejemplo, algún tipo de producto. Voy a poner un ejemplo. Digamos, a nivel hospitalario, ofrecen solución salina, ofrecen jeringas. Entonces, veamos lo siguiente. Si usted ofrece medicina, hablábamos con Fermín, si es popular, si es medicina premium. Entonces, tenemos que saber, le decía Fermín, que tenemos que prospectar, ¿ok? Entonces, muchas veces, cuando el cliente ya insiste mucho en que dijimos que vamos a cambiar la palabra caro por, al menos nosotros, el cliente lo puede mencionar, no hay ningún problema. Le va a decir caro, caro, caro. Está bien, pero ¿por qué lo considera caro? Ya, ahí es donde nosotros podemos debatir con una pregunta ¿por qué lo considera que está caro? O sea, porque considera que ese precio es caro para usted. Entonces, él tiene que darle las razones auténticas para nosotros ver cómo voy a solucionar esa objeción, ¿ok? Pero muchas veces nosotros ya solo nos quedamos en el paradigma que porque él me lo dice que está caro, ya no puedo como debatir porque yo digo, si tiene razón, porque está arriba, pero tengo que preguntarle por qué para ella o para él, el cliente, está caro. Entonces, veamos el rol. ¿Qué me respondería o qué le han respondido si yo he aplicado esa pregunta, Fermín? Vaya, cuando yo les digo, igual, lo que usted dice, que porque uno lo considera caro, ellos no dicen, porque fíjate que hablando de tal, lo anda el mismo producto, o sea, estamos hablando del mismo producto y lo anda más barato. Entonces, yo voy a optar por mayor ganancia, dicen ellos. Y tiene lógica, porque si, por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto y otro compañero se lo va a vender más barato, entonces ella dice de esa forma como la objeción. Entonces, yo trato la forma de decirle que nosotros vamos a ayudarle con algo. Entonces, algo que uno pueda también ser honesto, que le va a llegar a impulsar un ejemplo. Entonces, pero, pero la cosa es lo siguiente, que no mucho, cuando hablan así ellos de que la diferencia es de un dólar, hasta de, viera que hasta de cinco centavos nos, se nos es difícil un poco vender, porque los clientes por un centavo, viera que se pasan a otro cliente. Ah, ok, ya vamos, bien. Ah, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, entonces, vamos a ver el tema de costos. A veces los clientes se les escapa que tal vez los costos que tiene su marca, digamos, ustedes como distribuidores, no son los mismos costos y obviamente puede bajar un poquito. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar también cuál es el plus. Ojo con esto, mis queridos y queridas participantes. A veces no nos enfoquemos al valor en producto, en el sentido de qué le puedo dar de regalía. No, lo que vamos a hacer es, usted analícese, ¿verdad? Fermín y el equipo y decir, pero ¿cuál es el plus que nosotros le damos? Entonces, yo les decía el día de ayer, la P, la C y la C, hay que ver, fíjense bien, hablar también primero con los proveedores y decirle, ok, mire, ¿y usted por qué aquellos distribuidores les está dando? Y nosotros tenemos estos costos. Entonces, se gestiona con el proveedor, luego vemos con la competencia por qué lo da así. Entonces, es contraproducente. Si en el caso, alguien está bajando mucho los precios y es el mismo producto, como usted me lo dice, con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver cuál es el valor que estamos ofreciendo como empresa para que podamos transmitirle ese valor agregado que no necesariamente va a ser una regalía adicional y se lo voy a poner bien sencillo. A mí cuando me objetaban siempre el tema de las carnes, me decían, allá vale tanto. Entonces, yo le empezaba y le decía el menú de carnes a la persona. Una regalía física está este, 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 son diferentes. Aunque sea carne, son diferentes. Ahora, ustedes que tienen un producto que es el mismo, o sea, es lo mismo, nombre y apellido, incluso ML, me imagino yo, o gramos, lo que sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el valor agregado que nosotros estamos dando? Por ejemplo, tiempo de entrega, que nunca lo dejamos desabastecido, por ejemplo, que le suplimos aún en tiempo, no en ruta normal, etc. Ustedes evalúen, porque si no les conozco, y ustedes evalúen todos esos beneficios, que tarde o temprano el cliente tiene que ponerle usted en alerta, decirle tarde o temprano puede ser que le deje suministro, y cómo va a ser, quién le va a suplir, ¿verdad? Porque se puede afectar a sí mismo, y eso va a pasar. Yo lo viví mucho, cuando muchos negocios abrieron alrededor de nosotros, con precios súper bajos, nosotros investigamos que era el mismo camarón, el mismo filete, el mismo estilo y todo, pero en costos pues salían bien afectados, porque acuérdense que no es solo el dar ese producto, si está el transporte en el cual llevamos el producto, está el servicio que se les da, el soporte, etc. Entonces, por ahí podemos lanzar, ahí sí hay que tener tacto, para hacer ver esos beneficios, que pudieran tarde o temprano afectarle con la competencia, ok, es decir, y tampoco ponernos como que sí, que mire, que la competencia no sé qué, con un poco de diplomacia, es decir, le está bien, si por el momento le está sirviendo, pero dígame usted, ¿qué es lo que yo le ofrezco que no le ofrece la competencia? ¿Ya? Y entonces ahí es donde nosotros también vamos a observar que esa parte a veces no lo consideran. No sé cómo estamos ahí, cómo estamos con respecto a los niveles de valor agregado que le estamos dando respecto a la competencia. Tenemos esas amenazas que yo le acabo de mencionar, que en un momento le va a dejar de proveer, porque ya no va a lograr cubrir sus rutas, ya no va a cubrir su personal, ¿verdad? Puede hacer que sea uno y abarque más zonas. Pueden haber varias, eso ya sería un análisis más minucioso, pero yo por ahí me diría. ¿Qué opinan? Sí, es correcto lo que usted dice. Eso nos va a ayudar bastante en esa pregunta. Nos queda súper clarito y yo creo que nos va a ayudar darle todos los valores agregados que usted cabal ha dicho. Hacerle ver, hacerle ver, y eso creo que todos nosotros como equipo. También hay otra, por ejemplo, que nos dicen que nuestros productos no son devolutivos. Ahí como que el cliente agarra más poco de lo que podría agarrar. No sé qué hacer en ese momento que nuestros productos no son devolutivos. ¿Qué poderle decir al cliente para que él pueda agarrar mucho más cuando él nos dicen que las ventas están malas? No sé qué nos dice usted. Solo una pregunta. Cuando me dice devolutivo, ¿en qué concepto? ¿Y por qué? Por ejemplo, usted como farmacia, llego yo y le digo, agárreme diéndolo en rápida acción, le voy a agregar una más. Pero el producto no es devolutivo. Devolutivo que el laboratorio lo va a recoger si se le vence. Ah, ok, ok. Por eso la venta se nos baja. Entonces, quisiéramos saber qué hacer en ese caso para tener, digamos, fortaleza ante la competencia que son devolutivos. Ok. Bueno, ahí lo que el plus que yo les daría es de que nosotros nos volvamos consultores. Es decir, fíjense bien, en todos los productos hay riesgos. Si tenemos productos que ustedes no lo pueden aceptar de nuevo, ahí creería yo de que un tip que le podemos dar al negocio que usted está atendiendo es de que aprenda como a priorizar sus... Se lo voy a poner bien simple. Yo les mencionaba en la primera o segunda clase, así como ustedes reciben capacitación, cuáles son sus gamas y sus líneas, cuando les decía gamas, yo les ponía el ejemplo hamburguesa, bebida, postre, ok, complementos y juguetes. Entonces, ¿usted qué le va a decir también? A veces más que todo porque tiene un poco de desorden. Hay mucho pyme que es muy desordenado, entonces, a veces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarle a que priorice, ¿verdad? Y que él también haga promoción, porque a veces, ¿qué pasa? La gente espera que se le venda por arte de magia. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Decirle, mire, póngalo visible el producto. Le vamos a poner esas cosas y creo que sí se las podemos dar. mire, le vamos a poner acá un afiche, le vamos a dar para que se vea por ahí como las estrategias de supermercado. Ellos tienen productos en góndola, tienen productos en la fila de la caja, tienen productos que hay imágenes donde están los cárnicos. Entonces, podemos ayudarle a nuestros clientes, a nosotros también, ahí tenemos que ser bien agresivos, ¿verdad? En el buen sentido. Decirle, mire, niña Josefa, está muy escondidita, póngalo, porque una técnica que funciona mucho es esta y se llama la técnica de la abundancia. ¿Cuál sería? Fíjense bien, ¿qué hacemos nosotros? A veces por, quizás es por cultura decimos, no, pero pesimista, pues, entonces dígale, mire, proyecte abundancia, nadie va a saber que solo esas 10 cajas son las que usted puede poner y ese es el miedo que tiene nuestro comerciante. Entonces, podemos decirle, mire, póngalas aquí y va a dar la impresión. A veces hay que decirle que porque se los pueden hurtar, o se los pueden robar, no tienen mucho expuesto, pero dígale que si expone el producto, da una sensación de abundancia y obviamente la gente le va a dar ansiedad y que lo ponga estratégicamente. Por ejemplo, si llega a una farmacia, usted me decía, Fermín, las de popular, que le ponga chispa, verdad, decir, mire, si esto es para el cerebro, si esto es para el dolor de cabeza, si esto es para esto, téngalo ahí y que esté visible y que esté haciendo la técnica que más funciona es la del cotorrito, verdad, que el cotorro está repitiendo, está repitiendo y que también el comerciante también se repita y diga, hey, voy a vender este producto, lo voy a promocionar, mire, le tengo este, no se le olvide, porque a veces los pequeños comerciantes eso casi les da pena hacerlo, casi solo lo que la gente, o sea, que somos más reactivos, entonces hay que ser proactivos y decirle que es ganar, ganar, que gana Niña Josefa, gana Fermín, gana Don Antonio, gana Iris, gana cada cliente, entonces también tenemos que ayudarles a hacer y eso no nos va a costar mucho, es decir, y se lo voy a decir con cariño, a veces aprovechar un par de minutos que lo podemos aprovechar como para los temas políticos, para temas, etcétera, que a veces suelen pasar en las pláticas, decirle, mire, queremos mover el producto, pongamos esto aquí y visible, ponemos esto acá y no se le olvide estar así como las ventas estas que se han fijado, que no le gustaría por 10 centavos más agrandar su bebida, no le gustaría llevar por la compra de esto algo más, entonces eso también es trabajo también del empresario y nosotros podemos ayudarle a estarle recordando, dar una mía extra de lo que normalmente está en nuestro plan de venta, nuestro discurso de venta y eso les va a ayudar muchísimo, por tener una mentalidad de abundancia y decirle, no miren, ni a José, pongamos esto aquí, esto aquí y a ver que se va a vender, pero cada momento está recordando y hay horarios especiales también para cada tipo de producto, ok, no sé, Fermín, si estamos por ahí en línea, veo que Iris sí estaba como que satisfecha, sí, sí, satisfecho con lo que usted me ha dicho, son muchas las preguntas, pero por el tiempo solo le voy a hacer una más, adelante, dice que nosotros tenemos un producto se ha llamado los finmes, ese producto no quiere para adelante ni para atrás, entonces, ¿qué podemos hacer que el cliente no lo quiere? ni regalado, llamémosle así, ni regalado, o sea, se nos ha parado la venta de una forma exagerada, ok, entonces, ¿qué hacer con eso? ¿qué nos recomendaría? Dolofín, ¿qué me dijo? perdone, Dolofín mes, mes, es para el periodo menstrual de las chicas, ah, ok, 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 ya le comprendo, vaya, y ustedes serían, la, no voy a decir la marca, pero empieza con Dory, ¿verdad? Dory, Dory, pero no Doris, vale, voy a decir qué pasa, eso pasa como lo que pasaba con las galletas cuando iban a buscar las toallas femeninas, hace, en la época de mis abuelos, iban a la tienda, estaba escondido, decía, quiero galletas, ya las chicas ya saben, y de repente, pues, era una pena comprar lo que eran las toallas femeninas, ese es un problema que se llama cultural, de hecho, yo lo aprendí en una capacitación de neurociencia, el problema es que son temas tabú, entonces, ¿qué pasa? Ahí, ahí sí, si se lo pudieran transmitir al jefe de marketing, les voy a decir algo, ese es un tema tabú, es un tema cultural, y lo que está pasando ahí por la, esa letra que me acaba de decir, eso les está haciendo la barrera, para que, porque si ustedes se fijan, la marca que no la voy a mencionar, de la niña Dori, prácticamente el marketing que le han dado, sí menciona el problema femenino, pero yo les diría que ahí sería más hacer una forma como una, ¿cómo les dijera? Porque eso se vuelve como contracampaña, es decir, se bloquea mucho, porque es un tema cultural, entonces habría que verlo, ahí sí le pediría que me mande los links, yo lo voy a buscar ahí en Facebook, en YouTube, le voy a hacer un análisis, y ahí sí podemos hablar después de la clase, podemos hablar de una asesoría de neuromarketing, para ver cómo hacemos una campaña se llama de contrarrestar el efecto negativo, y se lo digo porque nos explicaron en varios países, hay una empresa que se llama Mindcore, que es la que hace los estudios de neurociencia, con clientes, y ahí van descubriendo por qué algunos productos no conectan, y es un tema tabú, es un tema cultural, entonces hay que tratarlo con cautela, con, no sé, buscar otras estrategias, y yo estoy con gusto para atenderles, y pues, servirles ahí, y poder hacer una contracampaña, o más bien, una campaña de restauración, del mensaje que se está, que se está mandando, porque ahí como experto en marketing, les pudiera decir que el MENZ, ahí sí nos está, nos está, si le hubieran puesto Dolofín chicas, así, 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 Dolofín chicas, o sea, le aseguro que mañana se le disparan las betas, porque la palabra es la que está haciendo un cliché ahí, está haciendo un bloqueo, y les está ahí, porque ya esa palabra ya casi no se, no se, no se usa mucho, o sea, todos estamos conscientes que es un proceso biológico natural, pero que está afectando ahí, así que me ofrezco de todo corazón para darles un, ahí, pero nos ponemos de acuerdo, ¿le parece? Muchas gracias, Alex, gracias, ahí vamos a transmitir esa información muy importante que usted nos ha dado a nuestros jefes, oye, gracias, muy agradecido, excelente, muy amable, creo que Iris, sí está, sí coincide, ¿qué dice Iris? Aprovechando para cerrar de Procaps, la verdad, sí, es bien interesante lo que usted acaba de tomar, tal vez, la presentación, la publicidad, o la palabra que se utiliza de los 100 meses, es lo que está causando algo para que no rote el producto como nosotros esperamos que rote, y créanme que, bueno, los del grupo van a estar de acuerdo conmigo que es algo que vamos a retomar en nuestra próxima reunión cuando la tengamos con los jefes de marca, ¿verdad? porque es bien interesante y sí, pues en su momento vamos a tener pláticas con usted para que nos ayude ahí y transmitirle a los gerentes también, gracias de verdad. Sí, y con promesa de devolución que si no les funciona por lo menos a que les incremente un cierto porcentaje porque tendría que ver la cantidad que han producido y todo eso para ver cómo les aplicamos una buena estrategia para que se mueva, ¿les parece? ¿Estamos bien? Muchas gracias, sí, de acuerdo, gracias. Ok, excelente, ya tenemos los primeros participantes y el primer empresa satisfecha, va, hablábamos con Selena, les voy a hacer rapidito la presentación acá para poder hacer más con ustedes la dinámica este día, el chico que aparece con corbata y que está así y está una chica y otro chico ahí, eso es el caso cuando estamos atendiendo clientes simultáneos, es decir, tengo, por ejemplo, no sé si les ha pasado que usted está visitando un mayorista por poner una idea y de repente le cae una llamada, tal vez usted está hablando con la persona o las personas encargadas de negocio y le cae una llamada y a veces no hayamos que hacer porque es importante porque usted se fija y dice y me está llamando don Juan, el de la farmacia fuerte aquella y aquí estoy con don Toño que también es una farmacia fuerte, ahí lo que podemos hacer es un balance de poder quedar bien con los dos, ¿verdad? y eso se va a dar, nosotros podemos ejercitarnos porque a veces inconscientemente como mi cerebro está pensando en don Toño, digamos, y que es el que estoy atendiendo presencial y me llama don Juan, ¿qué hacer en esos casos? Poder ensayar un rol en el sentido que digamos, ¿qué hago? ¿cómo le inyecto suavidad? Decirle, don Toño, denme 20 segundos, por favor, 20 segundos y me voy a ir con don Juan, pero por favor ahorita se lo suplico, se va con don Juan y don Juan regálenme unos minutos de verdad de todo corazón porque a veces ¿qué pasa? A veces le cerramos inconscientemente y decimos don Juan, ya le marco, ya le marco, ya le voy a marcar, ¿verdad? Y ahorita estoy atendiendo, entonces eso es contraproducente porque le cierro la puerta al que me está llamando simultáneo y también pues este se siente mal, es decir, ambos se sienten mal como que le estoy dejando de lado, entonces eso lo ponía como uno de los roles que tenemos que practicar, hacer como escena que me llama un cliente importante o incluso un cliente que sé que no le llamé y me está llamando y estoy atendiendo a otro cliente, esos son los escenarios que yo les puedo plantear que los he vivido por experiencia, ¿cómo hacer? Dios mío, bendito don Roberto, no le marqué, regáleme cinco minutos por favor, ya ahorita lo voy a atender, ¿te parece? Pero a veces lo que hacemos pues mejor escondemos el teléfono o está sonando y etcétera y ya nos desconcentramos, entonces veamos esos escenarios también, ese rol lo pueden practicar entre compañeros, hacer pues simultáneo que alguien está llamando, el otro llega como cliente que están trabajando, ese es un escenario. El que aparece en los círculos de color acá, sumo engranes, es cuando trabajamos en equipo, una técnica que yo les recomendaría que si ustedes tienen vendedores aprendices, vendedores ya un poco junior, medios, altos y super máster que pudieran de vez en cuando ustedes empaparse para que vean toda la cadena, eso sí requeriría una cultura, ¿verdad? De que cada cierto tiempo puedan practicar para unos que conozcan cómo son las negociaciones con, ¿verdad? Que se pongan dos, por ejemplo, máster y máster, un medio con medio, un pequeñito con un pequeñito, y un aprendiz con aprendiz y de todos aprendan, esa es una forma, por eso están los círculos, engranajes, entre varios niveles de venta y la otra es que por unidades de venta, si alguien va solo mayoristas, que entre mayoristas los compañeros hagan los roles y cambien, haga vendedor y el otro igual lo vea cómo trabaja en su nivel y el de las caritas que aparece, el traje tiene el chico, pero la cara de la chica significa que podemos hacer dinámicas de alguien hacerse pasar por clientes. Yo le decía a Fermín que hagan un listado de aquellas quejas, dudas y háganse pasar por el cliente y aprendan a, yo le explicaba a Fermín que también aprendamos a hacer preguntas para que las llevemos después para debatirlas, hacer preguntas primero con los clientes, cuando ya nos llevamos esa información, ya nosotros tomamos decisiones para poder corregir el por qué a veces un cliente no conectamos. Les voy a poner un ejemplo ya para pasar al siguiente caso que sería Celina. A mí me pasó, así como les voy a ayudar primero Dios si ustedes lo platican con la gerencia, yo fui a un negocio que tenía 15 días de ver abierto en un municipio, no les voy a decir dónde y tenía dos semanas y cuando empezamos a analizar las gamas, las líneas, yo veía que las ventas en unas líneas andaban el 50% de la meta, otras andaban el 20%, otras estaban nada, entonces lo que primero hicimos fue ordenar la casa de lunes a domingo que abría el negocio, ellas no cerraban, prácticamente empezamos a ordenar la casa. Los postres, los platos fuertes, empezamos a ordenar los que eran snacks y así pues pusimos horarios y ya empezamos a ordenar, hicimos una campaña en físico, en un kilómetro a la redonda y luego cinco kilómetros afuera, pero ya son campañas un poco más específicas y empezamos a notar que empezamos a conectar pues con la gente idónea y también empezamos a recolectar los mitos que habían porque la gente ni sabía que habían abierto, ellos estaban invirtiendo en radio, estaban invirtiendo en cable local, en perifoneo, pero todo estaba desalineado, entonces muchas veces lo que ha pasado es que estamos como desintonizados, ¿ok? Digamos que la campaña radial por aquí, televisión por acá, perifoneo por acá y todo está desalineado en los horarios incorrectos y luego empezamos ya a generar un flujo adecuado para cada línea de los productos de este negocio. Entonces, les hago ese comentario como parte también de lo que tenemos que hablar con marketing para poder alinear nuestros equipos. Así que, les repito, el chico con la bolsa en la cabeza que es este, clientes insatisfechos, este sería clientes simultáneos, este sería trabajo en equipo, ya sea de diferentes departamentos o por tipo de vendedores, chiquitos, medianos grandes o del rubro que estén, ya sea mayoreo, al detalle, etcétera. Y la cara del chico y la chica acá es cambio de roles que acostumbremos a hacer ejercicios porque fíjense que a veces salen las pláticas para que se te acordás como te salió enojada aquella cliente y que mira que entonces mejor aprendamos a hacer juegos de roles y decirle pero pensemos salirme enojada digamos una chica simula una clienta enojada una chica simula una clienta dudosa el chico igual hace como cliente y podemos intercambiar los roles para perder la pena aprender a hacer preguntas que nos dan miedo a veces hacerlas a los clientes y eso nos va a ayudar también a minimizar los riesgos de un cierre que no se da o que se atrasa mucho y que cuesta convencer voy a cerrar con algo que le decía en la tarde Fermín que a mí cuando me cotizan yo siempre le digo cuánto tienen para invertir se oye bien feo porque es bien pesado o sea lo dejamos hasta el final yo le digo cuánto ha presupuestado y para qué fecha cuando vamos a contratar y qué tipo de evento es y siempre les explico no es que le quiera conocer le digo yo al cliente su vida sino que quiero saber más o menos para yo pues presentarle una propuesta idónea o decirle si realmente no va dentro de lo que yo le puedo ofrecer y ya vamos de tú a tú pero adelantamos con preguntas que a veces nos dan miedo o nos da pena hacerlas entonces eso es clave porque por ejemplo me decía Fermín mire yo voy a visitar a un cliente me dice y yo le quiero vender tantas cajas y a veces hay clientes que es como muy exagerado y en lo que le está haciendo el comentario usted ya se imagina mil dólares y tal vez lo que puede invertir son cien o no o de repente hay uno que se ve bien así como con miedito que usted dice este me va a gastar doscientos y me gastó quinientos entonces hay diferentes escenarios entonces es mejor preguntar cuánto tiene pensado invertir para poder yo darle una oferta de acuerdo a sus necesidades y para cuando lo necesita y ahí ya tenemos dos cosas que son el tiempo y el dinero y eso nos va a ahorrar a nosotros a veces mucho esfuerzo en a veces gastar mucha saliva en hablar bastante y al final no son las expectativas ni las que tiene él ni las que tengo yo como vendedor y ahí nos alineamos no sé iris comentarios con este último cierre que estoy haciendo ¿qué le parecen esas preguntas así poco directas? no pues bien interesante a veces uno en la labor de venta pues hay que hacer preguntas contacto también porque tratamos nosotros de día a día hacer las contacto todas esas situaciones que a la hora de ejercer la labor de venta pero muy interesante muy interesante ok muy amable gracias la fecha con la información muy amable ok Selena iba de camino no sé si va a lograr ya que entremos en lo que ella me preguntó en el mensaje me confirma Selena ok vamos a esperar si no pues vamos a aprovechar aquí rapidito los saludos Katie gracias por reportarse si puede decir hola le agradeceremos eh y vi ya le leí el mensaje también por lo cual desactivo la cámara está bien ok bueno si no está pues Selena porque ella iba de camino no sé si podemos proceder con con Carlos él me decía de que hay clientes que nos dicen sí para hacer o sea solo sí 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 solo para acelerar el proceso de cierre se ven como indiferentes o como no sé que sí 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 era una de las siquiera arrancamos con esa Carlos lo voy a agradecer que dicen sí solo por compromiso adelante sí sí con eso sería vaya usted usted ¿por qué considera que de repente voy a abrir aquí el chat que usted dice solo dicen sí y no hay como no sé quizás lo siente como indiferente lo siente como que no sé frío para dice para que la conversión termine lo más pronto posible solo dice sí y qué hacer cuando tenemos gente que está interesado pero tiene miedo a un contrato vaya ¿qué les puedo decir yo? realmente mire si le si le hago la pregunta le dice sí pero sería el mismo caso que tiene miedo a un contrato sería totalmente diferente este solo dice que sí sin más argumentos y el otro sería el que tiene miedo a los contratos y por eso no le dice que sí así sería así sería por aparte ok va dice que normalmente habría que ver si usted ha cerrado ese tipo de trato cuál sería más o menos los perfiles de los clientes si sería un business to business o sería un digamos ustedes sí yo sé que atienden solo negocios pero habría que ver si es un negocio fuerte o un negocio emprendedor con quién se le ha dado más el caso con los emprendedores ok ok ahí le voy a decir los tres riesgos que existen en el emprendedor muchas veces digamos que si quiere la solución y le cierra pero usted nota como como pero realmente le interesa pregunto yo porque esta pregunta que le voy a hacer va sumada a la de los contratos cuánto es la cantidad de contrato mínimo que ustedes tienen para un cliente si es la misma para emprendedores y la misma para gran empresa sería lo mismo emprendedores o negocios fuertes de 48 meses ok ok vaya fíjense bien ahí habría que analizar lo que pasó con las telefonías las telefonías resulta de que tuvieron que hacer un análisis a las a las a las políticas de crédito o más bien no crédito sino que las políticas de contrato habría que evaluar desde hace cuánto están vigentes y si realmente hacer un sondeo a cómo lo tiene la competencia la tasa de porque yo le voy a ser bien honesto lo que tuvieron que hacer las telefonías fue que para contratos menores que el que menos que tienen es a seis meses pero tiene ciertas condiciones es decir no lleva terminal ya cuando digo no lleva terminal es que no lleva el aparato ok entonces se lava las manos ahí la empresa y esto todos lo han aplicado porque intervino la la CIGET y pues hicieron algo ahí verdad pero porque ganar ganar es decir no te doy teléfono no te doy nada de 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 aparatos y seis meses pero solo ciertos planes entonces habría que evaluar si la empresa puede analizar pero obviamente que sea significativo ahí si lo tiene que manejar finanzas lo tiene que manejar en marketing o más bien los directivos si realmente para emprendedores yo lo voy a hacer bien honesto habría que hacer un sondeo si realmente para emprendedores yo creo que habría que analizar verdad si ese plazo es bastante largo verdad y yo sé que pues ustedes quieren asegurar una recurrencia pero pueden analizarlo y tomarlo en consideración el tema de los contratos y con respecto a eso que si dicen que sí es por lo mismo porque a veces pues o sea como indiferente ahora lo que habría que hacer no sé si ustedes tienen como una data de medición de la satisfacción ¿sí? o reconocer y decir disculpe cuál fue al final el objetivo primordial por el cual cerramos el trato ¿ok? porque nos puede pasar a veces se da el caso que se cierran pues ciertas negociaciones a veces por presión lo voy a poner en mi caso yo me metí al IVA por una presión en el sentido de que yo todavía había estado trabajando en servicios profesionales solo con descuento de renta pero resulta de que se dio una consultoría bastante fuerte y como requisito era que tuviera factura o crédito fiscal los consultores ya sea que uno o varios consultores tuviéramos entonces nos tocó así como usted mencionaba contra todo pronóstico porque no lo tenía planteado pero gracias a Dios ya tengo casi seis años ya prácticamente de estar inscrito al IVA que en el momento no lo consideré habría que ver cuáles son los pros y cuáles son los contras que nosotros podemos plantear para poder pues verificarlo entonces cierro cierro con lo siguiente analicen la empresa si por la política se van a mantener entonces veamos que le voy a argumentar pues para que le dé confianza le dé credibilidad para que puedan puedan ellos tomar la decisión con esa cantidad de plazo que ustedes están dando y que más sería y lo otro sería pues de que si estén como recopilando un poquito la información de medición de la satisfacción ok porque puede ser que tras nosotros le llamamos otras bambalinas como cuando está usted viendo en el teatro usted ve que actúan los personajes no sabe atrás qué está pasando qué pleitos están pasando algo que se arruinó puede ser también de que haya algún tipo de rumores algún tipo de información que se está dando atrás de nuestro desarrollo comercial que esté generando algún tipo de información que nosotros no le estamos conociendo ya sea por la competencia ya sea por las mismas personas que puedan hacer o de la misma publicidad que nosotros podamos hacer se esté generando algún tipo de información que está bloqueando a estos clientes no sé si si es satisfactoria mi respuesta Carlos sí 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 claro que sí creo que sí es de de verificar verdad también lo que usted decía de parte de los contratos y a todos sería bien aplicar el mismo la misma política verdad entonces creo que sería bueno analizar y solo tengo una consulta más pero tal vez lo puse de contestar en un minuto creo que a muchos quizás de los que estamos en ventas a veces hay un cierto miedo cuando se van a pedir lo que es documentación personal entonces siempre hay un temor y creo que ese mismo temor a veces nos lleva a que quizás nosotros ni nosotros confiamos en uno que esos documentos se nos van a brindar verdad como el caso de lo que es un seguro social o una identificación personal porque ellos dicen todo sí a lo que es del negocio pero lo personal es lo que ellos tienden a a oír verdad a no brindarlo y creo que esto suele pasar más cuando tenemos verdad también a gente de ventas de que están comenzando siempre un cierto temor igual hasta uno verdad que tiene un poquito más de tiempo a veces cuando uno escucha al cliente al cliente que uno siente como que de un inicio con él sí va a ser complicado entonces no sé si usted tiene lo que es como una forma como usted lo haría que también nosotros pues nos puede ayudar y sean más satisfactores también verdad para el cliente si no le moleste el hecho de preguntar por ello ok ok sí les comento acuérdense que la información personal es un tema también complicado pero les voy a decir cuál es el secreto siempre la neurociencia lo que pasa es que mire esto se ocupa en psicología el rapor el rapor es es una forma de establecer un contacto que genere una confianza en el cliente como lo he hecho yo yo le comentaba a alguien por ahí de los compañeros en confianza ahora yo también lo digo acá yo fui tesorero de una municipalidad y resulta de que ahí para quienes nunca han trabajado con sector público nosotros estamos obligados a lo que es por la ley de lavado y los que trabajan en bancas saben de que la información es súper importante pero también es súper delicado entonces ¿qué pasa? uno llena un informe que de la A a la Z lo analizan a un servidor público en especial pues el tipo de rubro que yo estaba y pues uno tiene que proveer toda la información posible primero por tema de lavado de dinero y segundo por la ética gubernamental que hoy ya es un tema del pasado pero bien entonces resulta de que qué pasa cuando la gente mire para empezar veamos los cinco documentos quizás vamos desde el más voy a decir desde el menos que da desconfianza hasta el que más da desconfianza los de menos pues normalmente sabemos que doing it es de rigor y casi como que la gente o sea cómo le doy yo credibilidad a las personas en primer lugar mostrarle tacto y si le como usted sabrá hay ciertos documentos que nosotros los necesitamos ¿verdad? y en cierta manera pues cuál es el report que nosotros hacemos y le voy a contar porque a mí me ha pasado fíjese que yo suelo andar en mi billetera yo ando algunas documentación aparte del doy en lit de la tarjeta del IVA yo suelo andar un gafete que es de consultor ando en mi gafete porque ahora el ministerio de educación si usted quiere dar clases en las universidades privadas o públicas tiene que hacer una certificación yo la hice gracias a Dios en abril porque si no no podía seguir dando clases en universidades privadas o centros de nivel superior y resulta de que cuando usted se identifica cuál es una técnica que yo le voy a enseñar sea bien sutil aunque no se lo diga ande un portadocumentos y andelo ahí entonces eso en primer lugar le va a generar confianza ponga visible su gafete ahora si es llamada telefónica es decirle si yo soy culano de tal mi cargo es tal yo estoy en la unidad tal no le va a dar su doy por teléfono pero es decir cualquier cosa yo estoy para servirle si gusta pues una forma bien efectiva es de que usted le mande al menos una foto de su gafete ¿por qué? porque si estoy hablando con la persona real del negocio real yo le digo le parece que le mande por correo electrónico le voy a mandar mi credencial porque lo primero es eso es psicológico y es de neurociencia yo no le puedo dar información personal a un desconocido entonces usted es el primero que tiene que dar la pauta de dar su credencial ok obviamente en algunos casos aparece en la credencial el número de doy del colaborador y eso es igual ya sea porque se lo piden las autoridades civiles y militares o porque a nivel comercial eso le ayuda a dar un rapor entonces consejo sería si está por teléfono decirle don Juan si gusta me permite yo le puedo mandar por whatsapp en este momento mi credencial yo soy un ejecutivo autorizado y va a romper en primer lugar esa primera barrera y a lo posterior que sería lo más delicado ya son psicotizadores más que todo en El Salvador el IS que a veces le da pena decir de que no tiene toda la planilla inscrita etcétera entonces eso lo vamos a manejar con total prudencia decirle tranquilo usted solo me informa ¿verdad? cuántas personas conforman la planilla el IRS creo que le menciono a ustedes ahí en A&B entonces trate de darle como una palmadita ¿verdad? de que él se sienta que esa información usted la va a cuidar ¿verdad? ¿sabe dónde aprendí yo eso? cuando yo pedía las planillas cuando yo trabajé con una academia y que ellos ofrecían cursos yo era encargado de revisar la documentación entonces yo les decía a los chicos repórtense dígale yo soy ta 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 trabajo para acá y hay una información a veces por falta de conocimiento ¿saben qué se hace? más que todo y les cuento para el caso de esos cursos yo les decía si gusta tápele si le da pena a los salarios lo puede tapar solo necesito el número patronal porque nadie fíjense bien nadie está obligado a que realmente le vean los salarios a los colaboradores entonces por ética le decía si gusta la etapa solo necesito ver que usted ha pagado la última porque si es bien importante que fuera la del mes anterior porque con esa se podía optar al curso y si gusta la etapa los salarios solo nos interesa el DUI solo nos interesa el número de seguro y el nombre completo tal cual aparece inscrito esa es una forma también de minimizar eso de la pena que tiene porque a veces hay quienes que les da pena que vean los salarios en ese sentido entonces ¿qué le interesa a usted? ver que es cotizante solo me interesa que esté nosotros le pedimos un recibo de banco anexo para ver que está pagada que está al día para que pudiera saber de que está al día con el seguro luego sería AFP una constancia ¿verdad? le puede dar de AFP que está solvente y así pueden ir con los documentos un poco complicados pero haciendo un report dándole como que lo más mínimo él no se sienta que están sus datos expuestos ¿verdad? eso es lo que yo les puedo mencionar solo un segundito disculpe solo un segundito nosotros fíjese que en el correo electrónico tenemos como una firma que dice la posición que dice el nombre completo directo que aparece en verdad también el nombre de la empresa y todo yo lo que hago verdad es que envío el correo y hago que ingresen ahí que puedan ver verdad lo que es mi información verdad en el cargo de la empresa y mencionarle verdad que ya es un correo verdad con políticas empresariales y que eso verdad y la información va a ir directamente a un correo entonces tal vez no lo hago una forma de mandar mi foto pero hago que vean la información que está como firma en el correo electrónico ok bueno yo le digo que es parte de la de las técnicas pues de hecho incluso algo que yo suelo hacer o a solía porque ahorita no estoy trabajando en esa parte pero es de que a través también de 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 como se llama de de un audio también usted puede como complementar porque acuérdese que cuando es información por correo yo no sé quién está atrás verdad del correo usted puede hacer por ejemplo yo les he enseñado muchos tips en otro curso yo les decía mire cree audios mp3 y los puede subir como un archivo junto no del whatsapp sino que lo graba en una etiqueta hay un convertidor eso se lo dio una técnica para los que hacen email marketing yo les dije graben un notas de voz en el teléfono lo convierten a mp3 y ponen un saludo que le dé un rapor al cliente donde dice hola que tal soy Giovanni García yo soy representante de Procaps estoy para servirle y pertenezco a la división de mayoreo y pues mi número de contacto directo es el 7272 4040 2020 etc y ya eso es una técnica que le minimiza el hecho de que quien está atrás entonces ya por lo menos ahí ese rapor funciona bastante yo les digo porque soy un poco extrovertido primero porque soy cantante me tengo que mostrar el público tengo que cantar en todo tipo de escenarios entonces eso también es un poquito de la penita que nosotros tenemos entonces si yo tengo pena de mostrarme y de conectar con el cliente entonces va a ser un poco un poco complicado de hecho para cerrar este punto y que lo tomen en cuenta hace poquito me pasó algo yo estoy haciendo unas canciones que estamos componiendo para un artista extranjero y fíjense que la primera vez me validaron solo con la guitarra así en audio así como les acabo de mencionar y la voz pero de repente dije yo lo vamos a mandar en video entonces eso como que conectó más el poder grabar el video decirle hola que tal a la persona que es el intérprete extranjero verdad y le digo hola que tal como estas aquí te mando esto y le fui explicando fíjate que la parte 1 va así pa 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 guitarra la parte 2 va así pa 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 y eso como que conecta más porque no tenemos un trato personal entonces pudieran también ustedes hacer incluso otra técnica que me ayudó mucho a mí es la técnica de esas son dos opciones uno hacer un video chiquitito y colocarlo ahí saludándose para que la gente lo conozca con su puede ponerse su saquito una sacola las chicas o por lo menos con la marca de ustedes y enviar un video rapor y eso les va a ayudar mucho para efectos de que la persona tenga más confianza y tenga un poquito más de credibilidad y pues o una videollamada y la otra era de que algo que también me ha funcionado cuando la gente no me conoce yo voy haciendo varios documentos hay uno que le he puesto experiencia nacional y se la pongo las fotos y describo un poquito y en la otra le he puesto experiencia internacional y ahí pongo la foto pongo la descripción aquí estaba con de tal país tal cosa y eso le va dando un soporte también ustedes pueden hacer eso no es prohibido al contrario les va a ayudar cuando tengan que establecer conexiones fuera del país o por lo menos con un tipo de perfil de clientes que realmente tienen un poquito de desconfianza ¿les parece? y ahí pues colocar esa información va a ser fundamental para que bajen bastante el miedo que la gente tiene de poder darles lo que son pues información no sé si queda satisfecho el compañero Marial si totalmente totalmente y muchas gracias licenciada vamos a poner en práctica ok excelente y como último quizás valor agregado nos pasaba con empresas internacionales me acuerdo una vez que me dijo la gerente de recursos humanos me dijo mire me dijo fíjense que es primera vez que vamos a establecer una relación y fíjense que nosotros por el momento no podemos mandarlo no sé si pueden venir a la sede principal y obviamente no salimos del país pero es una multinacional y me tocó ir a la planta principal a un horario que no era pues horario normalmente para la hora de entrada mía pero igual yo le dije no no sé si yo voy a llegar ahí tal día nos conocemos platicamos y con gusto y de ahí para allá gracias a Dios ya después ya solo me mandaban whatsapp esta gerente de una multinacional y pues me decía gracias mire que cualquier cosita o sea al principio bien cerrado a veces no dan números celulares a veces no dan ni siquiera los números directos solo le dejan que al asistente o a alguien porque pasa muy ocupado entonces hay que buscar a veces también la forma de como dicen la montaña no viene a Mahoma Mahoma va a la montaña entonces también a veces toca hacer esa parte para poder en todas las formas posibles minimizar pues la desconfianza y establecer alianzas comerciales no sé si les parece veo que Luis ahí estaba conectando ahí con las claves no sé si les pareció sí sí considero que son ideas que nos ha proporcionado muy diría yo creativas también hasta cierto punto para nosotros poder brindarle esa seguridad a los clientes como usted mencionaba el rap work crear esa conexión con los clientes para que ellos se sientan seguros y también considero que bueno nosotros al estar haciendo tal vez esas interacciones por llamada con los clientes eso es uno de los puntos más importantes para que ellos se sientan tranquilos y generemos esa confianza en ellos mucho más para enviar documentos importantes para nosotros poder generar esos contratos entonces sí considero que son aspectos bien yo los ve así bien creativos de una forma de cómo crear esa confianza en los clientes como usted mencionaba tal vez un video corto o alguna nota en los emails para generar esa confianza son aspectos que los podemos poner en práctica excelente excelente sí lo que pasa que como ahí depende de los tipos de personas hay personas que son súper digamos privadas de que no mucho le pueden a veces expresar entonces hay uno donde tiene que ver cómo conecta así se me dio el caso con algunas empresas estaba un poco como quisquilloso no querían proveer pero esas son formas que nosotros podemos conectar voy a proceder acá a las últimas láminas para cerrar la parte de esta capacitación ahí vemos una chica y un chico que están pues bien contentos ¿verdad? o están motivados o desmotivados ¿qué dice Iris? ¿dónde estás sentado? sí ahí están los dos ¿verdad? el chico y la chica están ahí ¿cómo les ve el rostro? ¿felices? no para nada desmotivados cansados decepcionados no sé ok sí de hecho pues eso lo que trato de reflejar por lo menos en la del chico sí se logra ver la gráfica pero una en picada y la otra en su vida a veces eso nos pasa y qué quiero transmitir con esto para ir casi cerrando ya de que hay un inventario de frustraciones ok negocios que no se cerraron clientes que eran de años los perdimos o incluso a veces a veces uno dice no tiene nada que ver con las ventas pero de repente nos pasan cosas personales y que también nos afectan al rendimiento de las de las ventas es decir a veces estamos low battery o estamos down en las emociones entonces qué podemos hacer una técnica que a mí me ha funcionado muchísimo es ver lo positivo oigan bien se oye raro lo positivo de lo negativo yo me propuse dos cosas por ejemplo cuando me perdía en un vehículo y no hallaba la dirección iba a salir a otro lugar ya no decía me perdí sino que digo ahora ando conociendo ok eso es lo primero entonces esa es no se anda perdido sino que se anda conociendo eso es lo primero lo segundo uno dice a veces se gana y a veces iris se pierde pero hay que ver lo positivo ok no me equivoco vaya hoy vamos a decir a veces se gana y a veces se aprende ok entonces ¿por qué? porque nunca hay pérdidas para el optimista para el ganador obviamente les mentiría que les digo que uno no tiene momentos así claro en un duelo en la pérdida pues de un ser querido incluso imagínense que a veces uno dice perdí mi empleo perdí o no sé me pasó algo se me pinchó la llanta me dejó el bus a veces algo que tenemos que ver es tanto los fracasos comerciales como también los fracasos personales y si usted aprende y eso lo aprendí bíblicamente cuando cuando si ustedes se fijan David y Gola que es la historia más famosa de la Biblia en guerra algo que fue importante es de que David no se menospreció no dijo yo soy de clase humilde yo soy pastor de ovejas vuelo a monte vuelo a a cualquier cosa del campo no al incluso era de baja estatura que los hermanos entonces ¿qué pasa? muchas veces tal vez no hay motivación a veces del equipo no hay motivación a veces de los jefes y perdonen no es que esté hablando acá específicamente de los jefes de ustedes pero voy a hablar por mí entonces ¿qué pasa? yo un día aprendí algo eso que les estoy diciendo yo dije bueno cuando uno está a veces dispuesto a tirar la toalla es cuando uno tiene que pensar pero si hay gente que está más más afectada hay gente que está peor está en una situación más difícil y si ustedes se fijaron cuál fue la clave de que de que creo que lo primordial y no trato de evangelizarles pero se trata de decir Dios es mi fuerza Dios es mi ayuda y ahí me levanto entonces pero llevar todo anotado y no volver a repetir eso sí los mismos errores porque ahí sí creo que vamos a estar mal que yo diga no me sigo entrenando este tipo de problema ya me pasó y uno dice no pero como me dijo alguien no es que es que aquí es el problema es aquí yo le dije no es problema tuyo o es problema mío si yo me voy a la China las actitudes yo me las llevo a la China si me voy al Japón las actitudes me las llevo al Japón entonces se trata de la parte de de actitud entonces les pediría que ustedes hagan un inventario y y analicen pues cuántos fracasos les pueden servir como gasolina como combustible para enfrentarse al futuro les voy a regalar acá porque ya vamos a cerrar disculpen que me tomé ya los 10 minutos adicionales vamos a hacer lo siguiente nosotros vamos a anotar esta fórmula si ya la conocen qué bueno si la conocen qué bueno le voy a poner aquí esta fórmula para que nos vayamos despidiendo el éxito es igual fíjese bien vamos a poner entre paréntesis ¿verdad? disculpen que casi no se lee bien E es éxito es igual H de habilidades usted le va a sumar conocimiento y eso está entre paréntesis por lo que lo vamos a multiplicar por una letra que está acá que es la letra A usted va a decir el éxito es igual habilidades más conocimiento pero lo que lo va a lanzar al éxito es la actitud ¿ok? es la letra A multiplicamos todo eso las habilidades más conocimiento por la actitud entonces ahí le dejo esa fórmula para que nosotros veamos la actitud como está los conocimientos como están y las habilidades si estoy bajo en habilidades pues mejorémoslo si estoy bajo en conocimiento mejorémoslo si estoy ahí en actitudes bajo entonces todo va a estar va a estar que ya no va a ser éxito sino que va a ser lastimosamente fracaso entonces ¿qué diría yo? F es igual si yo no tengo habilidades es la I de inexperiencia ¿verdad? y si usted le pone en vez de conocimiento le pone una I de ignorancia obviamente eso lo vamos a multiplicar ¿por qué? por la D de desánimo todo el desánimo es una mala actitud ¿ok? entonces si andamos en F es por eso ¿por qué? porque me decepcioné porque no quiero cambiar no quiero mejorar no quiero aprender entonces eso va a ser la fórmula pues del fracaso así que eso sería como para cerrar ya lo último solo son dos frases sabiendo que el tiempo ha sido muy corto pero he dado pues he tratado de darles algo nuevo algo que valga la pena y que también lo lleve al éxito en la venda las personas extraordinarias tienen una cosa en común un sentido de misión absoluta ahora nos vamos a ver en el espejo hoy cuando nos vayamos a cepillar o o ya a lo que sea antes de ir a acostarnos y usted usted diga yo soy extraordinario y mi misión es fíjense bien porque eso lo dicen la mayoría de millonarios ellos dicen nosotros nunca los buenos millonarios dicen no vamos tras los dólares vamos tras resolver problemas ayudar a la gente y hacer y hacer que otros tengan éxito si usted ayuda a sus clientes a que tengan éxito los ayuda a que ellos mejoren también sus habilidades sus conocimientos aunque no es mi obligación porque yo digo es su problema pero no cuando usted le ayuda al cliente a tener conocimiento a tener habilidades dentro de su negocio usted está cumpliendo una misión entonces eso de hecho para también como regalo le voy a mandar en digital el vendedor más grande del mundo que fue el libro que me hizo a mí no renunciar a la venda el vendedor más grande del mundo de Oc Mandino así que que más les puedo decir chicas chicos no sé si me ayuda Iris porque está por mí diga esa frase que está ahí se logra se logra ver sí gracias infinitas por permitirme darle un poco de lo que sé ok con aprecio y cariño Lick Dani bueno eso ha sido todo yo la verdad que me alegra conocerles esta camisa dice vacaciones forever aunque no estamos de vacaciones pero en la mente vivimos una vacación infinita así que de verdad un gusto conocerles haberles podido dar este curso y en lo que sea posible no se preocupen aunque no les atiendan en el momento me pueden escribir ahí tienen mi número no les voy a curar así que eso sería todo no sé algunas palabras de despedida dos voluntarios una chica un chico para poder cerrar esta sesión y pues despedirnos y si Dios permite nos vemos pronto ¿quién sería la voluntaria o voluntaria bueno solo agradecerle licenciado por por brindarnos un poco de de su conocimiento creo que ha sido de mucha importancia para cada uno de nosotros tal vez estamos en empresas muy diferentes y el servicio que nosotros ofrecemos muy diferente pero creo que a todos nos ha quedado un poquito de de aprendizaje tal vez fueron bien cortas de una hora quizás no se logra brindar todo lo que uno quizás tiene usted tiene quizás previsto dar en cada sesión pero creo que se ha tocado batallas muy importantes y que nosotros como empresa nos vamos a poner en práctica de hecho ya lo estamos poniendo en práctica creo que cada uno de nosotros y lo vamos a seguir haciendo y espero verdad que usted también siga con éxito y cualquier cosita que tengamos alguna preguntita pues yo creo que lo vamos a contactar a usted para ver de qué forma también nos nos puede ayudar y bendiciones licenciado gracias recibidas y yo también que Dios se las multiplica a todas y todos muchas gracias Calito no sé alguien más para poder cerrar y ya que vayan a descansar y que puedan comer los que no han comido así que les escuchamos buenas noches si en este caso yo creo que también pues darle las gracias por haber compartido con nosotros como dice Carlos parte del extenso conocimiento que usted tiene nos ha servido mucho nosotros en empresa si lo hemos estado poniendo en práctica y quizás aclaramos muchas cosas en mi caso aclaramos muchas cosas que como le mencioné en su momento creo que a veces no teníamos claro tal vez el cómo ponerlas en como en acción o cómo compartirlas con los demás pero aprendimos diferentes maneras cosas aclaramos diferentes conceptos también que a lo mejor no los teníamos del todo claros sí siento que hemos aprendido mucho en este en estos dos módulos sí sé que es un poco de todo lo que usted conoce como mencionó Carlos pero sí nos está sirviendo bastante así que creo que simplemente gracias por su tiempo y por transmitir un poco de su conocimiento excelente bueno yo de mi parte pues agradecido y gracias a quienes a través también de mensajes me están escribiendo ahí Brenda dice dar las gracias por muchas técnicas y hacer más ventas muchas gracias por su saludo así que nos despedimos de verdad de todo corazón que no sea la última vez que nos vemos y ya saben aquí estoy a la orden para poder atenderles cualquier así que aunque terminamos ahora pero también no se les olvide terminar los laboratorios de de la plataforma por favor porque ahí les van a estar hablando de inglés corporativo así que eso es todo gracias Ana también por el mensaje de éxito que me manda yo se lo mando duplicado triplicado gracias Ana García así que eso sería todo me despido con cariño Iris un gusto conocerle Luis Carlos Giovanni Tránsito Fermín Delia Tania Fátima Brenda Ivis Selena y Yesenia que Dios me les bendiga y cualquier cosa pues aquí estoy para servir así que una feliz noche nos vemos cuando Dios quiera ¿verdad? feliz noche hasta pronto feliz noche feliz noche feliz noche gracias licenciado para servirle adiós saludos adiós feliz noche muchas gracias por todo licenciado gracias bendiciones un gusto bendiciones gracias por todo licenciado para servirle un gusto a la orden gracias licenciado bendiciones amén cuídese feliz noche gracias igual feliz noche gracias a ti gracias a ti gracias Gracias.